Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo sentimental, tu horóscopo del amor. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Y recuerda, para participar por tu lectura privada, completa, gratuita, conmigo, solo tienes que seguir los pasos que ahora te digo. Así que, vamos a empezar. Pisis, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Y vamos a empezar viendo las energías que se mueven para ti en el amor, las tuyas, las de tu persona de interés, la persona que estás atrayendo y la conexión entre ustedes dos con este increíble oráculo que te he traído en esta ocasión. ¿Estás preparado, Pisis? Vamos a empezar. Oh, me encanta. Sabes que estás ya hace un tiempo con una expresión de lo que son tus dones, de tu intuición súper elevado. Esta carta habla de la intuición práctica. Es decir, llevo mi intuición a la práctica. No dejo atrás lo que estoy intuyendo, sino que lo pongo en práctica y hago caso de lo que percibo, de lo que presiento, de lo que intuyo. En este tiempo, Pisis, hay muchas cosas que tú vas a presentir antes de que sucedan. E incluso puede que tengas sueños reveladores, numerología que se va a ir apareciendo o mensajes de tus ángeles y por lo que veo aquí muy marcado de tus ancestros. Quiero que sepas que en este tiempo vas a tener la afirmación y la conclusión de algunos rituales que veo que algunos de ustedes habéis hecho con cosas súper sencillas. Porque aquí yo veo plantas, veo un poquito de flores, veo un poquito de velas, veo baños y veo también mucho trabajo con los ciclos lunares o con los ciclos del día y la noche. En este tiempo vas a tener un gran reconocimiento de tu ser en el que tú te vas a sentir súper. La palabra poderoso puede ser un poco extraña, ¿no? Pero no es poderoso porque estés sobre los demás, sino que tú vas a entender, a percibir y a aceptar el poder que realmente radica en ti. Quiero aconsejarte por esta carta que ha salido en tu energía que todo lo que tú vayas a estar en este tiempo manifestando con tus pensamientos, con tus palabras, con tus deseos, por favor, sé muy prudente en lo que desees y muy específico porque mucho de lo que tú en este tiempo digas lo verás manifestado. Acuérdate de mí. De ahí la intuición práctica, es decir, lo que intuyo lo llevo a la práctica. Esto es, lo que decreto, determino y manifiesto. Acuérdate Pisces, me encanta esta energía con la que estás vibrando. Vamos a ver la persona de tu interés, corazón, la energía que estás purgelando, atrayendo a tu vida. Yo quiero que tú veas esta carta. Mírala y te habla de la verdad. Aquí pasan diferentes cosas. En primer lugar, independientemente de una conexión que tú tengas, de una realidad que tú conozcas, que estés soltero, independientemente. Lo que tú estás trayendo a tu vida, Pisces, es una persona honesta que te va a decir la verdad, que se va a quitar una máscara. Es una persona en la que tú vas a poder confiar. Aquí me dicen de que hay una cosa que tú necesitas saber y ver en tu vida. Dentro de esta manifestación que estás teniendo del amor, aquí hay cosas que se van a crear desde la manifestación de tus deseos. Ojo, y vas a saber verdades que van a permitirte cambiar la situación que estás viviendo hacia mejor. Si es mala, mejora. Si es buena, mejora aún. Ojo, acuérdate de esto. Esta carta energética habla de una persona capaz de discernir sus sentimientos del temor. Capaz de explicar lo que desea sobre sí misma y sobre la persona que quiera complementar o acompañar su camino sentimental. También es una persona que reconoce sus sentimientos y que ha perdido el miedo de decirlos. Y en este caso, de decírtelos a ti. Estás atrayendo una persona capaz de amar en la misma línea que tú eres capaz de serlo. Acuérdate, en la misma línea. Sin temor, con honestidad, con claridad. Y déjame decirte que por lo que estoy viendo, aquí va a haber el retorno de alguien que puede que tú hayas dicho, yo creo que esto ya no da para más. Aquí van a haber verdades, conversaciones que se van a decir y que van a aclarar muchísimo la situación entre los dos. Energía que os une. Importante. Literalmente significa gracilidad. Energéticamente, aquí me están diciendo varias cosas. Lo primero, que hay situaciones que te van a permitir descartar. Esto no lo quiero, esto sí, esto lo acepto, esto no. Pero no solamente a ti, a esa persona también. Y hay cosas por las que vas a tener que estar agradecido. Y vas a tener que estar agradecido, porque si yo manifiesto lo que deseo, agradezco poder tener ese poder de manifestación. Agradezco que se aparezca ya en mi vida eso que tanto deseo. Lo que sea que estés deseando en el terreno sentimental. Esta gracilidad también habla de estar armonioso, estar bonita, estar bonito, estar contento contigo. De que esa persona acepte no solamente tu forma de ser, sino toda tu energía y viceversa. De ahí habla la energía que os une. Es la gratitud del universo. La fragilidad aceptada y cuidada y protegida del amor en sí. Vamos a ver lo que te dice el tarot. Y si me gusta mucho tu lectura porque está siendo muy clara y sobre todo muy, muy sensible, ¿sabes? Muy honesta, muy, muy franca. Vamos a ver qué te dice el tarot. Y me dicen que lo corte en dos y que te mire desde arriba. Vale. Claro, lo que pasa es que aquí tú has dado mucho de tu parte y tú quieres que las cosas. Vale. Mira cómo va, ¿eh? Uno. Tú has hecho mucho, muchísimo por lo que veo, pero no han aceptado de la forma que tú deseabas o que te merecías lo que tú has ofrecido en general en tu vida sentimental. Algunos de ustedes los veo en pareja y no solamente en pareja, sino que hay una persona a la que tú puedes estar o no con esta persona, pero que tú quieres que haya una modificación, que haya una mejora o que haya una reconexión y todavía piensas en esta persona. Veo aquí que después de estar ambos en contraposición, es decir, yo me voy por mi lado, tú por el... Cada uno por su lado. Independientemente del motivo que sea, aquí hay una comunicación con un giro de la situación tal como está hacia positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que algunos de ustedes es como si hubiera marcado ya uno más. ¿Sabes que vas a tener una sorpresa de una persona que está completamente cambiada a como tú la recuerdas? Tanto en físico como en actitud, ¿eh? Completamente cambiada por algo que le ha pasado, que le ha hecho variar profundamente su forma de ser. Es posible que tú percibas la conexión como una pequeña inquietud que vayas a tener de que algo va a pasar, pero no logras definir qué es. Esta persona me dicen de que primero va a tratar de observar, recordando qué hicieron, qué no hicieron, por qué, qué se dijeron, lo último, qué fue lo que dijo. Y eso sí te aviso de que hay algo que tú, si esta persona se comunicase, tendrías en expectativa de me gustaría que dijera eso o espero que venga con esta actitud. Sin embargo, me dicen que esta persona va a venir a ti, pero no con una disculpa o con un... con un... quiero esto. Al inicio va a ser una cosa muy soslayada, muy de a poquitos y luego se va abriendo y te va a decir muchas cosas que tú en el pasado hubieras querido oír e incluso en el presente te gustaría saber, pero no lo va a ser inmediatamente. Dicen aquí de que tú le vas a poner a picar piedra. ¿Qué significa esto? Que va a tener que esforzarse esa persona por volver a entrar en tu vida sentimental de la manera que esa persona quiere. Ahora, tú me dirás Paloma, yo del pasado no quiero saber nada. Perfecto, genial. Yo te digo lo siguiente, para algunos de ustedes el amor es como si se estuviera resistiendo. O no aparece, o no de la forma correcta, o he intentado pero no hay manera. Me dicen aquí de que hay un cambio radical en la situación tal como está. Ojo, eh. Para los que están diciendo no quiero saber nada del pasado y yo siento que esto no avanza por ningún lado, me dicen aquí llega a ti y de manera como si llegara del cielo. Eso que dices, pero es que no sé ni de dónde salió. Así, exactamente así. Lo que pasa es que la conexión que te veo, Pisi, si es una nueva conexión, es algo que estaba destinado, que si tardó era porque tenía que tardar, ojo, y que te va a permitir decir, definitivamente no quiero saber nada del pasado porque esto nuevo me gusta. Pero no solamente te gusta la dinámica, sino que te gustará la previsión de futuro que esta persona te va a ir planteando. Pero ojo, te dicen, esta persona va a ser muy honesta, eh. E incluso puede que sea del mismo signo que la última relación que tuviste o de su ascendente en Venus, ¿vale? Acuérdate de esta característica muy pintoresca que me están dejando saber aquí. A pesar de que sea esta realidad de tipología de persona, me dicen que su forma de actuar será completamente distinta y que aunque haya cierta reticencia por tu parte, va a haber mucha honestidad por la suya y esto te va a permitir darle fuerza y camino a la relación. También déjame decirte que yo aquí veo que algunos de ustedes está en dinámicas de tres. ¿Por dónde vienen? Tú debes saber. En este tiempo se van a esclarecer cosas de lo que se quiere vivir a futuro, ¿eh? Te separas, me separo, ¿qué hacemos? ¿Para adelante, para atrás? Aquí se van a establecer cosas que se van a empezar a gestionar hacia un cambio, porque acuérdate que es un tiempo de verdades. Pero todo estará bajo mano, es decir, no es algo que te vaya a llegar de imprevisto, uy me descubrieron, uy le descubrieron, no va a ir por ahí. Va a ser una cosa que se tiene que hablar y que se tiene que definir porque ya es el tiempo de hacerlo. De todas maneras, Pisis, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Vamos a ver qué te dice el oráculo de los ángeles, dioses y diosas. ¿Qué te hace tener en cuenta? El ángel de la claridad, practica tu intuición, verdades que salen a la luz y algo que vas a tener que agradecer por la bendición que trae. Ángel de la claridad, tu tiempo de espera y confusión está terminando. Ángel de la claridad, todo sale a la luz, se esclarece. Ay Dios mío, qué buen tiempo Pisis, espero haberte podido ayudar y recuerda para participar por tu lectura privada completa conmigo, es muy fácil, solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo, sobre qué palomita, sobre lo que tú deseas en el amor y ya está súper fácil. Así que bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y ven.